Soy José Alfredo Sauceda Rascón, vengo del país de México. Soy residente de anestesiología del segundo año. Vine aquí al Hospital Universitario del Valle a rotar al servicio de unidad de cuidados intensivos. Me estuvieron comentando mucho y de hecho yo fui testigo de algunos compañeros que son de aquí que tienen muy buen nivel académico y son muy habilidosos con también todos los procedimientos. Entonces ellos me recomendaron y a mí también me llamó mucho la atención poder venir a conocer nuevos tipos de maneras de hacer las cosas, también de ver cómo se podía uno desenvolver en otras zonas que no fueran sus áreas de confort, principalmente las mías. Y eso fue más que nada venir a tomar una aventura y también pues en la cuestión académica de medicina, poder probar y ampliar más mis horizontes en la cuestión de conocimientos médicos. Durante aquí en mi instancia me di cuenta que la manera de hacer las cosas aquí en Colombia, más en esta sede, pues es muy amena, son todos muy amables. También mi jefe, el doctor Cabrero, con el que estuve yo practicando mucho, pues me abrió mucho los ojos en la cuestión de utilizar nuevos dispositivos médicos, principalmente al ecógrafo, el poder hacer bloqueos regionales, poder vigilar la cuestión hemodinámica. También eso me dejó ver un poquito más a no quedarme solamente en las normas de limitarme a simplemente hacer clínica, sino también poderme apoyar con cuestiones tecnológicas. Yo invito a quien quiera superarse y que quiera avanzar más, esta es una muy buena opción. No se van a arrepentir con las personas que están aquí a su alrededor, van a sentir mucho apoyo y también su calidez en amistad y todo en la cuestión.